En psicoanálisis el doble discurso se considera que es inconsciente, o sea, la persona no sabe lo que dice, no sabe lo que está diciendo, la persona está dividida entre lo que dice y lo que es, eso es, el sujeto normal está dividido entre lo que dice y lo que realmente él es y no sabe de esa división. Eso es lo que genera la angustia y de eso es lo que genera trabajo los psicoanalistas, precisamente. Pero el doble discurso en una familia, en un padre y en una madre puede ser la causa de hijos esquizofrénicos, por ejemplo, de hijos psicóticos. El doble discurso es decir una cosa y hacer otra sin darse cuenta, o decir una cosa y a la vez decir otra que se contraponga y que no son compatibles. El primer doble discurso que existe es cuando alguien le dice, che, pero vos tenés que ser espontáneo. Entonces yo le digo, bueno, si te hago caso a vos, materialmente yo tendría que ser espontáneo, pero a la vez, si vos me estás diciendo que yo sea espontáneo, me estás condicionando a que cumpla con vos. O sea, si cumplo con vos ya no soy espontáneo, pero a la vez vos me estás diciendo que yo sea espontáneo, que haga lo que nace de mí. Entonces el hecho de decir sé espontáneo es el primer doble discurso que hay en nuestra cultura. Usted tiene que ser natural, usted tiene que ser espontáneo. Es un mensaje con doble discurso. Si te hago caso ya no soy ni natural ni espontáneo. O sea que ese es el primero. Y después lo que se ve muy frecuentemente en las familias, el otro tipo de doble discurso un poquito más sutil. El padre, por ejemplo, que baja una línea cuando están todos comiendo sobre una supuesta moral sexual en la familia, porque la familia... Y tiene una doble vida por ahí. Y después el otro día vuelve a las 5 de la mañana, borracho y con marca de pintura de labio. Entonces ese es un doble discurso donde en los hechos él está contrariando lo que dice con la palabra. Bueno, ese es un poco más evidente y fácilmente diagnosticable y irrefutable. Porque después cuando le diga algo a la hija, la hija le dice, vos callate que viniste mamado a las 5 de la mañana con olor a perfume de mujer. Ese es defendible. El problema en el psicoanálisis que es el que lleva al desquicio, a desquiciar a la persona, es cuando hay una situación de poder y la persona de arriba le da un doble discurso, como este que yo digo, se es espontáneo, y la persona no se puede defender. No encuentra forma de defenderse. Ahora, ¿hay mucha gente que no llega a percibir que está manejando el doble discurso? Claro, exactamente. El que está dentro del juego del doble discurso. Puede que no lo llegue a percibir porque no se da cuenta, porque es un chico, por ejemplo. O puede que se enganche en el juego del doble discurso porque obtiene indirectamente alguna ventaja, algún beneficio. Bueno, eso ya tiene intereses creados, ¿no? Fundamentalmente en el mundo de la política se escucha mucho el doble discurso, ¿no? Porque también es una especulación de ganar adepto o de manejar el termómetro social y de decir algo como para quedar bien en determinado momento, que en algunas cosas uno lo justifica o lo entiende. Sí, porque a veces... Porque es la chicana que impone... No, pero además el político está expuesto a miles de influencias económicas, culturales, de grupos de poder. A mí lo que me preocupa más es cuando en el tema personal, ¿no? En el tema que de alguna manera se desarrolla dentro del contexto de una familia. Cuando recién me decía, a lo mejor desde chico uno maneja un doble discurso inconsciente, está también en la percepción de los padres o de quienes integran a la familia en tratar de corregirlo con un profesional, porque eso tiene abordaje. Sí, sí, sí. Desde lo profesional. Pero ya le digo, la mayoría de los problemas que vivimos en las sociedades de hoy es la caída de la función simbólica del padre y de la ley. Ya lo hablamos, de los valores, de los estandartes. Y resulta ser que la misma mujer que se queja de eso, de que no hay valores, es cuando la maestra, que es un estandarte, que no debería estar caído, le pone un uno al chico, al nene, al hijo. Va a golpearla. Va y le pega a la maestra. Y después se queja de la caída de los valores cuando ella lo hizo caer. ¿Qué ayudó a eso, doctor? ¿Cómo? ¿Qué ayudó a que la sociedad de hoy por hoy haya cambiado de valor como para generar que esto, que contamos ahora como un caso paradigmático, sea una cosa muy frecuente en la sociedad? En todos los estandartes que se han caído. A partir de los 60 empieza a verse eso en toda la sociedad capitalista. Es la sociedad capitalista que cambia deliberadamente los estandartes de esto que hacían de contención, que nosotros le llamamos la metáfora paterna, la función simbólica del padre, estas estructuras respetadas que las personas querían imitar y se comportaban acorde a esos valores. Por ejemplo, ya le digo, el juez, el maestro, el doctor, digo doctor y no médico, el policía de la esquina, el buen vecino. El cura. Bueno, el cura, el buen vecino, el haz lo que yo digo y no lo que yo hago es el primer doble mensaje. Totalmente. La sociedad capitalista se dio cuenta de que obviamente esos valores iban en contra de los valores que trataba de levantar la sociedad capitalista que es el consumo. El consumo, la innovación permanente, el cambiar cada seis meses de celular y de computadora porque ya no sirve, chocaba lógicamente con esto. Igualmente se impuso, se impuso, se fue imponiendo. El desarrollo tecnológico que se duplica cada año impuso este cambio. Escuchándolo atentamente, digo, de alguna manera todo este cambio que trajo de adelanto, el progreso, la modernidad, esta puerta al mundo de la comunicación a través de las redes y demás, deja un saldo que amerita un planteo o una mirada diferente, ¿no? Porque como que perdimos montones de cosas en el camino para mal. Valores que, yo no sé si eran mejores o peores, pero digo valores que fueron tradicionales, que parecían casi inmanentes y hoy se han modificado estrepitosamente, ¿no? En realidad no sé si eran mejores o peores porque ahora no quedó nada. O sea, se han caído. Se han caído. Se han caído. Casi como el muro de Berlín. Claro. Bueno, pero lo que la gente pide es recuperar su identidad. Por eso cuando aparece un líder que de una forma o de otra trata de levantar alguno de estos valores, la gente lo sigue porque de alguna manera la persona encuentra esa identidad perdida. El sujeto en la sociedad capitalista hoy está perdido, está desorientado, no sabe para dónde va. Estos valores buenos o malos servían como referentes a los cuales la persona se referenciaba. Y decía, bueno, yo quiero ser como Favaloro, yo quiero ser como, no sé. Sí, los deportistas como Fangio, por ejemplo. Exactamente, como Fangio, o sea, estandartes. Personas que condensaban en su imagen un montón de valores. Que eran modelos, arquetipos. Arquetipos, modelos sociales a seguir, ¿no? Que no servían de contención. La caída de esos modelos generó los tiempos compulsivos que hoy vivimos y el desborde de la dimensión en el ser humano de lo imaginario. De ahí, patologías como la anorexia, en donde el descontrol sin límite del imaginario sin control, porque al no haber padre no hay control, al no haber esa función no hay control, llevó a la anorexia. La anorexia que imagina las 24 horas del día que come, y en su cabeza no entra otra cosa más que la imaginación de que está comiendo. Pero ahí está faltando esa figura que haga corte, ¿no? Esa figura paterna que ponga límite. Y la pregunta, como leo en el tema, por eso hablamos siempre con especialistas, digo, cuando uno habla de un doble discurso, ¿se puede asociar a una patología que ha irrumpido en los últimos tiempos con mayor difusión que es la bipolaridad? Es decir, ¿o puede ser patrimonio de alguien que no sufre de alteraciones en los hemisferios a la hora de ser un bipolar, ¿no? El bipolar tiene un doble discurso, pero es más de tipo emocional. Ajá, tiene que ver con comportamientos extremos que fluctúan permanentemente, que pasan de la ira a la alegría. De la mora al odio. No deja de ser esquizofrénico eso, porque obviamente... Ahora, somos todos medio bipolares, porque digo, la sociedad es muy espasmódica, la sociedad es exitista. Ese es otro tema. Freud dice que somos neuróticos, o sea, que no estamos locos, que somos personas que nos angustiamos por lo que nos pasa. Lacan, que es psiquiatra y hace sus primeras tesis sobre la paranoia, él dice que no, que para nada, que la estructura del ser humano no es neurótica. Pero algún mambo tenemos, porque en realidad pasa. Que la estructura del ser humano normal es psicótica. O sea, que algo de loco tenemos, ¿no? Algo de delirante tenemos. No quiere decir que digamos que las vacas vuelan, pero hay algo de delirio en eso de creer ciegamente en determinadas cosas, es una conducta delirante. Cuando uno cree ciegamente en algo, eso es delirio. Ahora, hay cosas que, por ejemplo, esto del cambio súbito, de pasar del odio al amor, o de la tristeza a la alegría. Digo, por ejemplo, hay algo en nosotros que funciona inconscientemente, ustedes tendrán otra lectura, que hace que, por ejemplo, el viernes sea un día que uno tiene como la autoestima mucho más arriba, fundamentalmente después del mediodía, y el domingo la autoestima esa empieza a hacer agua. Como que algo pasa entonces, ¿no? ¿Cómo explica uno ese cambio de estabilidad emocional cuando se trata de la misma persona, en el mismo medio, rodeada del mismo contexto? ¿Usted se acuerda cuando empezamos a hablar de nuestra resistencia a la pérdida? Porque en el fondo es una resistencia a que nos vamos a morir y a que no va a quedar nada, y a que no tenemos límite. Bueno, yo creo que la angustia en estos casos está muy ligada a la pérdida. No queremos perder nada. El ser humano se resiste a perder. Primero, sufre porque no quiere perder. El viernes uno está libre porque gana en el descanso del fin de semana. En el imaginario no hay pérdida. Claro, hay ganancias. Se pierden otras cosas. Se pierde la posibilidad de hacer un negocio, se pierde la posibilidad de trabajar, se pierde... Pero está dedicado más a lo lúdico, a lo mejor, con que te podés divertir, entretener... Sí, 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 y la ilusión de que no se pierde. Se pierde un día laboral con todas las oportunidades, porque en ese día a ustedes le podrían ofrecer una súper propuesta y se perdió. Y el domingo también es sensación de pérdida. Hoy, mañana me esperan todas cosas difíciles, todas pérdidas, pero en el fondo creo que, bueno, ahí es donde más trabaja el psicoanálisis, ¿no? En que la persona aprenda a asumir que siempre pierde. O sea que somos todos carne de diván, en realidad. Según Freud, sí, somos todos carne de diván. Pero el tema de aprender, asumir que uno siempre pierde. Si uno asume que uno siempre pierde, la angustia baja mucho. Y que a veces, o siempre, pierde para ganar. Que no hay forma de ganar algo sin perder otra cosa. ¿Y lo aceptamos así, de buen grado, esto de exponernos a una pérdida para ganar algo? No, no. Porque creo que es inherente al ser humano como hombre en sí. Totalmente. El no querer perder ni a la bolita. No, 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 porque el ser humano, a diferencia de los animales, el ser humano porque habla, cuando empieza a hablar se cuestiona, che, pero ¿por qué yo me voy a morir? ¿Por qué voy a desaparecer? ¿Por qué de mí no va a quedar nada? Es el cuestionamiento más. ¿Por qué lo nuestro es finito? Porque lo nuestro es finito. Entonces, lógicamente, todo lo que se relacione con la pérdida, por lo tanto, todo lo que se relacione con un límite, lo va a angustiar. Yo creo que la curación, entre comillas, porque no sé si existe curación, se produce cuando en la persona se produce el fenómeno este que ocurre toda la vida, que es la castración. Cuando la persona aprende a castrarse, aprende a decir, hasta acá llego, este es mi límite. Y ojo que eso le permite disfrutar, porque si una persona asume que se va a morir algún día, probablemente pueda disfrutar mucho más de la vida que la persona que trata de mantener ese ilusorio de que nunca va a morir, ¿no? Yo tengo una persona muy conocida que tiene un leitmotiv que dice disfrutá el momento porque este es un camino de ida. No sé si es demasiado gráfico, pero digo, cuando me lo dijo un día, dije, ¿cuánta razón tiene, no? Porque me parece que realmente habría que internalizarlo, ¿no? Solo aquel que puede asumir que es limitado, que le falta algo, por ejemplo, le falta la inmortalidad, que se va a morir, creo que es el que puede disfrutar, no solo disfrutar el hoy, sino también soportar las cosas del hoy, porque la muerte nos protege hasta de eso, el saber que no vamos a morir, no solo nos permite que uno disfrute el hoy, sino que si la vida de uno es pesada, tiene cargas y demás, como lo de todos, el hecho de saber que nos vamos a morir también amortigua mucho la angustia. Ahora, hay mucha gente que vive como si fuera inmortal, ¿no? Porque se cree que nada lo toca, que nada lo rosa. Digo, hay gente que vive casi como gente no terrenal, como que son semidioses. Yo creo que deben sufrir mucho. Hacen un esfuerzo terrible. Cuando apagan la luz y apoyan la cabeza en la almohada, esa gente debe sufrir horrores. Hacen un esfuerzo terrible para sostener eso. En el fondo saben que no, saben que son limitados. ¿Saben que se engañan? ¿Y quién no sabe? Salvo que sea loco, esquizofrénico, delirante, y se crea que es Dios que vino a salvar el mundo. Hay mucha gente que se le ha ido. Ahora, la negativa, fíjese que la negativa... Hay muchos que caminan casi sintiéndose en Herón, ¿no? Sí. La sociedad nuestra, la sociedad occidental, es una sociedad basada en la negación a la castración y en la negación a la muerte. Fíjese que, pero la nuestra no, todas las religiones... Si usted analiza todas las religiones, tienen muerte y resurrección. Sí. No es casual eso. ¿No? Está la angustia de la muerte, pero quedate tranquilo que resucita. La esperanza de... El líder resucita, muere y resucita. El líder es inmortal. Es parte de nuestra... Mala, la cultura nuestra occidental cristiana, ¿no? Donde la pasión de Cristo y después la resurrección, eso está analizado por el psicoanalisis, ¿no? Y por la CAN especialmente hace el análisis de cómo es una forma de negarse a la castración, negarse a la pérdida, negarse a la muerte. Sí, 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 nos morimos, todo lo que quiera, pero resucitó al tercer día. O sea, eso está tirando precisamente una característica de nuestra sociedad, ¿no? O sea, que aceptamos la muerte, pero entre comillas. O sea, somos una sociedad con una gran negación a la muerte, una gran negación a la pérdida, y eso nos permite disfrutar el hoy. Doctor Zavia, gracias por haber venido. El doctor Zavia es cardiólogo, psicoharista y es el director médico de una empresa de emergencias muy importante. Y la semana que viene vamos a ver qué temas se nos ocurren. Parece que a lo mejor, como yo le pido disculpas a la audiencia, el que sabe es él. Yo pregunto desde el ciudadano de la calle, de a pie. Le pidamos de vuelta disculpas a usted, el que cree que yo sé.